Este 27 de septiembre, dale vida a tu imaginación y a la aventura en el Super Día del Niño. Celebremos con los grandes del reino, con música, teatro y diversión. Participación especial del Tío Abner, sábado 27 de septiembre de 16 a 18 horas, en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita, más información al 2243 2243 o en info arroba zonadecampeones.org. Te invita Zona de Campeones. Gracias.